¡Gracias por ver el video! 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 Yo no hubiera creído que se podía conseguir en mi portal lo que hemos conseguido Sí, en general estoy, estoy satisfecha ¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? En el año 2014 hemos entrado en lo que le hemos denominado una segunda fase, que ha sido trabajar con aquellos portales que en su día dijeron que no al proyecto. Cinco de esos portales han dicho que sí al proyecto, algo que nos llena de satisfacción porque al final son portales que en su día dijeron que no. Y al ver los resultados de las obras de rehabilitación y lo contentos que están los vecinos, han decidido que sí, quieren animarse y quieren sumarse al proyecto. Y han solicitado ayudas económicas al programa Renove del Gobierno Vasco, con el objetivo de acceder a la financiación que les posibilite afrontar la rehabilitación. Además, dos edificios fuera del ámbito de delimitación del barrio en su perímetro también quieren rehabilitar de manera integral sus viviendas y han pedido las mismas ayudas al gobierno vasco. Algo que nos llena de satisfacción porque vemos que con este tipo de actuaciones el objetivo final se está cumpliendo porque se están animando los vecinos que antes no lo hicieron e incluso vecinos más allá del propio barrio de Moguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!